El programa de crecimiento docente consta de cuatro fases implementadas en cuatro años, con la misión de equipar educadores para proveer una educación cada vez más efectiva y transformacional en Guatemala por medio de una red de trabajo en la comunidad educativa. En su primer año de implementación, buscamos impactar 30,000 docentes de Guatemala y Quetzaltenango. Al final del día, los alumnos son como esas vasijas, ¿verdad? Los moldeamos como el barro, pero no los podemos destruir para volverlos a moldear. Esa es la diferencia del trabajo docente, ¿verdad? Que realmente tiene que ser con amor, por vocación, para que esas vasijas sean las mejores del mundo. Este manual ha sido de gran riqueza, porque ha venido a fortalecer a los docentes. Toda esta enseñanza que nos dejó a nosotros el módulo, nos llevó a experiencias muy positivas, a dejar, por un lado, el no puedo, el no quiero, el estoy aburrido, y nos llevó a conocer experiencias nuevas. El manual de crecimiento, sobre todo, es una propuesta para que el docente se familiarice y, sobre todo, internalice esos principios, valores, prácticas, para que su desempeño profesional sea en beneficio del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que eduquemos con excelencia y calidad, pensando en la otra persona que debe ser competente para la vida y los cambios. Para mí, el manual de crecimiento docente, la verdad, es una herramienta para el área profesional y me gusta porque los temas están basados en valores, ¿verdad? A nivel docente, tanto en mi persona como en mis compañeros, tuve el gusto de ser líder de mesa, el poder reunirnos como grupo y poder estudiarlo, eso fue muy interesante, eso fue muy valioso. Compartimos varias experiencias, tanto a nivel personal como a nivel profesional. El manual de crecimiento docente ha significado una oportunidad de aprender, es por eso que este manual de crecimiento ha constituido un elemento muy importante durante la pandemia para el crecimiento de cada uno de los educadores, porque nos ha permitido reflexionar sobre diferentes valores, sobre experiencias de vida, por eso es que el manual de crecimiento docente nos va a servir mucho en el ejercicio de nuestra profesión en cada uno de nuestros salones de clases. Pocos libros tratan de la parte personal, todos hablan sobre un currículum, todos hablan sobre temas específicos, pero este comienza por conocerse uno mismo, conocer sus deficiencias y sus fortalezas, y nos ayuda a mejorar las deficiencias y hacer de nuestras fortalezas las grandes virtudes. El efecto, el impacto que ha tenido este programa en nosotros, si puedo decir en el equipo de trabajo, es de que ahora somos más pacientes, más tolerantes, y sobre todo una característica que debe prevalecer en todos los servidores, la apertura, la apertura al otro, y sobre todo ser empático, ¿verdad? Desde mi liderazgo o ser positivo, es que es por activo, yo puedo proponer, yo soy parte de esa solución, yo formo parte de esta humanidad, y me toca a mí en este momento, en esta circunstancia, trascender.